Viejitas que vais repicando, Navidad vais alegres cantando. Ya me llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me críe. Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad que conduce a cantar, celebran las almas que saben amar. Ay, qué triste es andar ahora la vida, por senda perdida, lejos del hogar. Sin oír una voz cariñosa, que diga amorosa, llegó Navidad. Navidad, Navidad. Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegres cantando. Ya me llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me críe. Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad, Navidad que conduce a cantar, te celebran las almas que saben amar. Ay, qué triste es andar ahora la vida, por senda perdida, lejos del hogar. Sin oír una voz cariñosa, que diga amorosa, llegó Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Navidad, Navidad.